El marxismo y la filosofía del lenguaje Este es de los libros que más me han impresionado en mi vida Sin exagerar, posiblemente a nivel intelectual, a nivel teórico, yo creo que el que más Ahora mismo no recuerdo ninguno La razón también tiene que ver por el impacto, por la novedad Porque cuando aterrices en el Tractatus, por ejemplo, más o menos sabe lo que te vas a encontrar Nadie va por casualidad a una librería sin tener ni idea sobre Wittgenstein Tropieza con el Tractatus, vas y te lo compras Cuando llegas al Tractatus, ya sabes más o menos de qué vas, sabes la figura peculiar de su autor, etc. Yo lo único que sabía cuando atarricé en el marxismo, en la filosofía del lenguaje Es que era el primer libro, uno de los primeros, en el que trataba el tema del dialogismo También sabía que había una duda, que si este libro estaba escrito realmente por Bachtin O por el propio Volosinaf, creo que lo leí ya sabiendo que pertenece a Volosinaf la autoría La sorpresa es que, quitado las primeras páginas En las que se ubica en el contexto de su época, en los años 29 En la Unión Soviética, pues el resto del libro es súper actual Teniendo en cuenta que está escrito en 1929 En forma y contenido Una forma claridosa, rigurosa, precisa, metódica Atendiendo los matices, atendiendo los detalles Y un contenido que tiene que ver con el discurso del otro, el discurso ajeno Que es el lenguaje, que es la filosofía del lenguaje, como debería ser Y lo que me extraña es que la desatención que ha tenido este libro y este autor En la filosofía de Barcelona de los 90 Que pasaba por ser una de las mejores a nivel teórico En filosofía del lenguaje, en filosofía analítica de España y de Europa Nadie me habló del marxismo, la filosofía del lenguaje Quizá que en la portada llevase el título marxismo podía asustar Tampoco en la asignatura de psicología del lenguaje En la misma Universidad de Barcelona Tampoco en la UNED En el Máster Ciencia del Lenguaje Y a todo esto se suma la polémica de si el libro es de Bachtin o es de Bolozinov Bolozinov nació en San Peterburgo en 1895, Rusia Y murió en la misma ciudad, siendo ya Leningrado en 1936 Es uno de los pensadores más relevantes del siglo XX Y me baso en dos ideas Vygotsky y Bachtin Si muchos de los contenidos de Bolozinov también están en Vygotsky Y la autoría principal más bien se debe a Vygotsky Hay una confluencia muy fuerte Puede ser que los dos tienen el mismo contexto Los dos tienen mismas influencias O que Bolozinov estaba al día de Vygotsky Pero hay muchísimos contenidos idénticos Si esos contenidos, cuando se atribuyen a Vygotsky Son relevantes Los mismos contenidos, cuando los escribe Bolozinov También deberían ser Otra cosa es la originalidad de Bolozinov Algo parecido pasa, pero más dramático, con Bachtin Bachtin a partir de los años 70 Se presentó ante el mundo intelectual mundial Como la gran esperanza rusa Como el precursor de la semiótica, de la semiología Del pragmatismo, del postmodernismo De la gramática generativa Y todo esto se debe a unas obras firmadas Por Bolozinov y Mendevedev Que en aquel momento, en los años 70 Se atribuían a Bachtin Y buena parte de los textos Que hicieron famosos a Bachtin Estaban firmados por Bolozinov Los seguidores de Bachtin Afirmaban sin poder demostrarlo Que eran de Bachtin Entonces lo que quiero decir es que Si esos libros Pudieron colocar a Bachtin En la élite intelectual En lingüística En ciencia de lenguaje En filosofía Ahora que ya sabemos Por los estudios analíticos Comparándolos los autores Que esos textos Pertenecen a Bolozinov Aparte de que Uno de los libros principales El único casi que publicó en vida Firmado por él De Bachtin El libro sobre Dostovitsky Del año 1929 Lo principal Lo que está bien escrito Pertenece a Bolozinov Pues Los contenidos que fueron buenos Para poner a Bachtin en la élite Deberían servir para poner a Bolozinov En la élite O sea que los antiguos elogios Hacia Bachtin Hay que redirigirlos Hacia Bolozinov También hacia Mende Mende Y también hacia Cacider A quien le copió Muchísimas páginas Tal cual Una aportación nuestra Al tema de Bolozinov Que queremos hacer Es Su conexión Con Bielsenstein En la primera parte De El marxismo En la filosofía Del lenguaje Realiza una crítica A su sí Realiza una crítica Al objetivismo abstracto En ciencia del lenguaje Pues bien Esa crítica Sirve también Para refutar El tractatus La teoría pictórica Del significado De Bielsenstein Del año 21 Posiblemente Bolozinov No leyó esta obra Pero Su crítica Al objetivismo abstracto De Sossier Sirve de crítica De refutación Al tractatus Aquí no acaba La conexión De Bolozinov Con Bielsenstein Porque El segundo Bielsenstein El de las investigaciones Filosóficas Su tesis De que El significado Hay que entenderlo Como El uso De las palabras Eso Está ya presente En esta obra En la página En la versión española En la 136 Cuando dice El sentido De una palabra Se define plenamente Por su contexto A partir de ahora Todo lo que digamos Menos al final Que haremos una aportación propia Todo lo que vamos a decir Procede De este libro Procede De Bakhtin Desmascarado De Jean Paul Broncar Y Christian Bota Originalmente Publicado En 2011 A nivel Académico Bakhtin Salió Diplomado En 1927 Por la Universidad De Ingrado En Filología Sus obras Científicas Más relevantes Son Dos libros Y siete artículos Que por orden Cronológico Son Más allá De lo social 1925 El discurso En la vida Y el discurso En la poesía 1926 El freudismo Este es un libro 1927 El marxismo En la filosofía Del lenguaje En 1929 También es un libro La estructura La estructura Denunciado En 1930 Las fronteras Entre la poética Y la lingüística También En 1930 Y todo esto En el contexto De instituto De historia comparada De lenguas Y literaturas Occidentales De Leningrado Se han analizado Las influencias Que ha tenido Volosinov Respecto De Humboldt Bossler Brentano Marti Bühler Casider Lajestal Simer Y por supuesto Jakubitsky Así como El gran paralelismo Entre los planteamientos De Volosinov De Volosinov Y Vygotsky Sobra decir Que Vygotsky Fue coetáneo Vivieron los mismos años Vygotsky Nació en 1896 Y murió en 1934 Asimismo Hay un paralelismo Entre el contenido De Volosinov Y Levinas En lo de La teoría del otro El dialogar Con los demás Desde la edición En 1929 Del marxismo La filosofía Del lenguaje Ya en la propia Unión Soviética Volosinov Recibió muchos elogios Por el enfoque innovador De su obra Pues tenía un contenido Nuevo y original Que se anticipó A muchos logros En finza del lenguaje De la segunda mitad Del siglo XX Bueno Cuando le hicieron los elogios Evidentemente En su momento de publicación No sabía que se iba A adelantar A muchas teorías De la segunda mitad Del siglo XX Eso lo sabemos nosotros En especial Fue muy innovador Para su época Su teoría Del discurso Referido En los años 30-40 Son una continuidad El círculo lingüístico De Praga Se basa En Volosinov En esta obra Del marxismo La filosofía del lenguaje Jakobson Conocía esta obra Desde sus inicios Desde 1929 Le hace un elogio En 1957 Y en 1973 Llega a decir Que en los últimos 50 años Desde 73 hacia atrás Es la publicación Más importante En el campo De la lingüística En la semiótica En la análisis De discurso Posteriormente Jakobson Se pasó Al bondo oscuro Y Nos dejó Que esta obra Estaba Escrita por Bakhtin Asimismo Se le considera A Volosinov Precursor De la sociolingüística E incluso De la gramática Generativa De Chomsky En el sentido De que el intérprete Tiene que activar Intuiciones formales A la hora De enfrentarse Con un discurso ajeno Como hemos dicho antes También se le conecta Con Levinas Y el pensamiento Sobre el otro El contexto De producción De estas obras De Volosinov Es la controversia Que había En la Unión Soviética Ante el método Formal Y el método Sociológico En realidad Esta dialéctica Es falsa Porque el método Sociológico En realidad Es una prolongación Del método Formalista Dicho lo cual Cabe subrayar Que la ambición Inicial de Volosinov Era construir Una ciencia De lo humano Compatible Con el materialismo Dialéctico Aunque la orientación De Volosinov Es marciana No es marxista En el sentido De que se aparta Del credo oficial En algunos puntos Relevantes Por ejemplo Volosinov Hace una defensa De la autonomía De los fenómenos Semióticos Respecto A la infraestructura Económica Asimismo Volosinov Rechaza La consideración De la lengua Como superestructura Los trabajos Iniciales De Volosinov Se escriben En los polémicos Debates De los años 20 Del siglo XX Relativos A la naturaleza De los fenómenos Psíquicos Y de la conciencia Presentando Una visión Idéntica A la desarrollada Por Vygotsky En 1925 1927 Y 1930 Que serían Los siguientes puntos Ambos dos Presentan Un análisis Monista En cuanto Materialista De los fenómenos Psíquicos Que serían Concebidos Como fenómenos Materiales Pero Sin caer En el marxismo De reducirlos A subproductos Ideológicos Del ambiente Optando Volosinov Por una psicología Objetivista Desde una perspectiva Que podemos Denominar Espinociana Y marxiana Otro punto Que coincide Es que La infraestructura Económica Condiciona Pero no Determina La conciencia Otro punto Que coincide Es que El pensamiento Como Concebir El pensamiento Como Interiorización Del lenguaje Decantándose Vygotsky Hacía un análisis De las condiciones De constitución Y desarrollo Del psiquismo Individual Y Volosinov Hacia la psicología Social De ahí Que emprendiese Volosinov En 1926 Un análisis De los géneros Textuales Lo que hizo Volosinov Fue sociologizar La psicología De los actos Lingüísticos De la psicología Anticampiana De Anton Martin Y de Karl Buehler Tanto Vygotsky Como Volosinov Analizan El papel De los signos Del lenguaje En la construcción De la conciencia Y en la transmisión De un repertorio Colectivo Inspirándose Volosinov Explícitamente En la obra De Vygotsky La conciencia Como problema De la psicología Del comportamiento De 1925 Y a partir De esta obra Volosinov Sostiene Que A la vez Que hay reacciones Verbales Exteriorizables Y socializadas También existe Un discurso Interno Vamos a decir Cuatro rasgos Sobre una de sus Obras principales El freudismo Que es un icono Mayor en la historia Del pensamiento Por la riqueza Sugerencia Fuerza Fuerza Precisión De sus ideas Respecto al psicoanálisis Y a la teoría Del lenguaje Especialmente Su idea De que Las propiedades Específicamente Humanas Son fundamentalmente Semióticas Y sociales Tesis muy Vygotsky Desarrolladas En el freudismo Serían La conciencia Se construye Por Y en el lenguaje El lenguaje Y los significados Constituyen Una propiedad Del grupo social Y de las condiciones Económicas De la existencia Por consiguiente La conciencia Semiótica Y marcada Socioeconómicamente Marcada Pero no Determinada En el artículo De 1926 El discurso En la vida Y el discurso En la poesía Literalmente Voloshinov Nos habla De las formaciones Ideológicas Nos dice Que las formaciones Ideológicas Son de naturaleza Sociológica De forma Entrínseca Y si Astonia Dime Lo que también Dice Que como El arte También social De forma Emanente Y lo estético No es más Que una variedad Social Entonces La teoría Del arte No puede ser Si no Más Que una Sociología Del arte Es decir La comunicación Estética Presente En la obra De arte Es totalmente Específica E irreductible A otro A otro Tipo De comunicación Ideológica Por lo que Las obras De arte Son en cierta Medida Autónomas Mas no Aisladas Pues participan Del flujo De la vida Social Y reflejan Como el resto De formas De comunicación La infraestructura Económica Vayamos De la teoría De la teoría Del enunciado De Volosinov Que está presente En dos obras El artículo El discurso En la vida Y el discurso En la poesía De 1926 Y en su obra Principal El marxismo En la filosofía Del lenguaje Consta Consta de 8 puntos De valoración 3 El discurso Está orientado Hacia el interlocutor Contiene elementos De anticipación Del destinatario 4 Todas las producciones Del lenguaje Dependen Del hecho Del diálogo El lenguaje Es fundamentalmente Dialógico La interacción verbal Es la realidad Fundamental Del lenguaje 5 Hay que distinguir Entre Significado El valor Reiterable De los signos Y tema El sentido real Del enunciado 6 El enunciado Tiene una dimensión Axiológica Es decir Presentan Juicios de valor 7 El enunciado Como pequeño drama Expone en escena Un acontecimiento Con sus protagonistas Y 8 Todo enunciado Traduce Y reproduce La evolución Histórica De los planteamientos Ideológicos Pasamos ahora Al concepto central De Blosinof Dialogismo Blosinof Construye Un análisis Fundacional Sobre la palabra Del otro A partir De los trabajos De Jakubitsky Que fue desarrollado En su artículo De Blosinof De 1926 El discurso En la vida Y el discurso En la poesía Y después En el marxismo Y la filosofía Del lenguaje Escritos Donde se propuso Una penetrante Exploración De naturaleza De los discursos Cotidianos La teoría De los discursos Del otro Y de los géneros Discursivos Son Un descubrimiento Lingüístico Realmente mayúsculo De primera magnitud Todo un continente A explorar Vamos ahora Con su obra Cumbre El marxismo Y la filosofía Del lenguaje De 1929 Su fuente De inspiración Son Humboldt Y Spitzer Hay una gran similitud Entre su enfoque Y el de Vygotsky En el sentido De que Su enfoque De los signos Y de su papel En la conformación Del pensamiento Consciente Tiene parentescos Evidentes Con el propuesto En pensamiento Y lenguaje A su vez Reconoce Que Saussure Ha aportado Una gran claridad Y precisión Dotando a los conceptos Del objetivismo abstracto De un rigor excepcional Incluso Le toma prestado Argumentaciones Con todo Y con eso Refuta A Saussure Con tesis Como las siguientes El psiquismo humano Está Literalmente Moldeado Por los signos Que constituyen El enlace Entre los mundos Externo E interno La conciencia Es semiótica Todo signo Va provisto De un significado Y de una ideología Sus exposiciones Formalizadas De la teoría De la producción De palabras Eximen Semejante creatividad Y originalidad Que transmiten Una nueva concepción Semántica Y sobre la comunicación El valor De las palabras Tiene una dimensión Dialógica Y al igual Que estas La conciencia Es dialógica Por su parte La obra literaria Siempre es polifónica Constituye un lugar De interferencias De intercambios De discursos Constituye Esta obra Una prefiguración De la gramática Generativa De Chomsky En el sentido De que al intérprete Se le exige Una intuición Lingüística Una intuición Formal Sobre aquello Que va a interpretar Vamos ahora A leer Fragmentos De la obra El marxismo Y la filosofía Del lenguaje Donde hay un signo A ideología Todo lo ideológico Posee una significación Sígnica No existe un solo Signo cultural Que al ser comprendido Y conceptualizado Queda aislado Sino que al contrario Todos ellos Forman parte De la unidad De una conciencia Estructurada verbalmente La palabra Siempre aparece Llena de contenido Y de una significación Ideológica O pragmática Sentido de una palabra Se define plenamente Por su contexto El lenguaje Es un proceso Continuo de gestación De generación Llevado a cabo En la interacción Discursiva social De los hablantes El enunciado Como tal Surge entre los hablantes Un acto discursivo Individual Es una contradicción Inadyecto Toda La comprensión Es dialógica El discurso ajeno Se concibe Por el hablante Como el enunciado Del otro sujeto El enunciado autónomo Completamente Y por principio Estructuralmente acabado Y situado Fuera del contexto propio La persona hablante Sus vivencias Sus intenciones subjetivas Sus propósitos Sus concepciones Estilísticas Conscientes No aparecen más allá De su objetivación material En el lenguaje Y esto Tiene un punto de conexión Con lo que afirma Richard Wolff En la pintura Como arte En el sentido De que En la materia Se pueden Interpretar Las marcas Que deja el pintor Para así aclararnos Sobre el significado Pictórico Que ha introducido Si es un espectador Competente Y la última frase Y la última frase es El sentido del discurso No es dado Fuera De su acentuación Viva Y concreta En la versión española De 2014 Lo que acabamos de leer Pertenece a las páginas 29 37 120 136 167 168 175 194 254 Y 298 Tanto en El marxismo Y la filosofía del lenguaje Como en los artículos La estructura Enunciado Y las fronteras Entre la poética Y la lingüística De 1930 Se centra Todo este trabajo En una metodología De análisis De texto Que conceptualiza Los procesos Implicados En el discurso Por su parte En el artículo Las fronteras Entre la poética Y la lingüística De 1930 Nos dice Que no hay Un solo elemento De un proyecto artístico Que se dé Fuera del material Toda elucidación Especificación Del proyecto artístico Solo puede producirse Mediante la diferenciación Del material Esto que también Conecta Con la que acabamos de decir De Richard Wolken También conectaría Con la dialéctica Estética De Theodor Adorno En la estructura Enunciado De 1930 Procede Aclararnos El concepto Géneros Explicitando Que cualquier frase Cualquier oración Pertenece Necesariamente A un género O a otro El PAC Formado Por el método Formal En estudios literarios De 1928 De Medved Y El marxismo Según Bokar Y Bota En menos de seis años Voloshinov Construyó dos libros Y siete artículos Que forman una obra De una coherencia Profundidad Y creatividad Excepcionales Toda una obra Toda una obra Fundacional En una época De refundación De las ciencias Del humano Ubicándose Dentro de un movimiento Que podemos denominar Como interaccionismo social Consistiendo Sus contribuciones Fundamentales En Uno Considerar el lenguaje En su dimensión Pragmática Como discursos Contextualizados Dos Analizar las obras Literarias En su dimensión Dialógica Como representaciones De lo colectivo Y en definitiva Tres El dialogismo Como proceso Estructurante Y constituyente De todo enunciado Estando todo enunciado Constituido Por signos Con carga ideológica Con carga axiológica Caracterizándose Todo discurso Por su carácter Polifónico Siendo Una de sus aportaciones Más enriquecedoras Y adelantada A su tiempo El análisis De los discursos Del otro Aquí acabamos Esta explicación Que hemos sacado Del libro Bakhtin Desemascarado Todo lo anterior Ha sido La fuente Ha sido Este libro Menos Lo que dijimos En un principio De Wittgenstein Por nuestra parte Simplemente Tenemos que añadir Que Repetimos Que es un conocedor De Humbold Lo cual quiere decir Que está el día Del giro lingüístico Acontecido En la filosofía Del lenguaje alemano Que está influido Por Brentano Uno de los abuelos De la filosofía analítica Y sus seguidores Y otro claro El de Casire Que conectaría Con la filosofía analítica Pues bien Todos estos Marcos de influencia De Volosinov Son Miembros De la tradición analítica Considerada en sentido amplio Lo cual quiere decir Lo cual quiere decir Que podemos añadir Una escuela más A la concepción analítica En sentido amplio Una más A la escuela germana Es decir Austriaco-alemana También a la anglosajona Y si en su momento Incluimos el estadounidense De la pragmática Americana De Pease Dewey James Incluso hablamos De una escuela hispánica De Ángel Amor Ruival De Menéndez Pidal De Ortega y Gasset De Unamuno Pues podemos añadir También una escuela Ruso-soviética A la filosofía analítica Quienes constituirían Los tres elementos clave Las tres piezas significativas De la versión ruso-soviética De la filosofía analítica Vygotsky Porosinov Menéndez ¿En qué nos basamos? Pues que cumplen Los tres requisitos No rigurosos Sí, pero sí aproximativos Para delimitar En cierta medida La filosofía analítica Un carácter histórico Antihegeliano Una forma claridosa Y un contenido lingüístico Enlazado con el pensamiento Uno Los tres autores Vygotsky Volosinov Menéndez Suponen una reacción histórica Al idealismo alemán A su vez Por estar formando La filosofía alemana Germana Están formados Están influidos Están contextualizados Por esa actitud empírica Esa actitud neocantiana Esa actitud científica Emperio-griticista Que había en Austria Y que había en Alemania Principalmente la heredan De Brentano Y de Casiver No nos olvidemos Que Volosinov Fue un traductor De Casiver Dos Presentan una forma Caracterizada por la claridad Al rigor La precisión La argumentación Lógica La atención Al detalle A los matices Y tres Presentan un cuerpo De contenidos Entrelazador De pensamiento Lenguaje Que desde el conocimiento Valorativo De lo formal Del formalismo De ciertas posiciones Formalistas Va incorporando Las dimensiones Social No diremos Psicológica Pero si Subjetual Sin caer En determinaciones Dogmáticas Sin caer En determinaciones Dogmáticas Ya sean Sociologizantes O psicologizantes Dicho lo cual Vikovsky Volosinov Mendevedev Cumplen los requisitos Para ingresar En la tradición Analítica Ampliamente considerada A partir de este Análisis Materialista Y sociológico De lenguaje Que supone Volosinov Podemos nosotros Aventurarnos A sospechar Como podría ser Un ensayo crítico Del debate Del debate Competitivo De corte Pragmático Sociolingüístico El ensayo Inspirado Por Volosinov Lo que vamos a hacer Es un fragmento De Que nos diría El pensamiento Volosinov Si conociese El debate De competición Lo titulamos Semiótica Ideológica Del debate De competición La preparación Interindividual Para debatir Sobre un texto Cobre especial Relevancia Su contexto Para comprenderlo E interpretarlo Dado que el lenguaje Es social Por naturaleza De este modo Las estrategias De cada equipo Deben partir Del hecho Lingüístico De que cada palabra Presenta una significación Ideológica En el sentido De que deben ser capaces De enfocar El contenido De cada signo En función De sus intereses Y en detrimento De los del contrario La clave Está en encontrar El contexto De uso De las expresiones Relevantes Que más incline La balanza Hacia nuestra postura Pues contextos De uso De una misma palabra Se contraponen Mutuamente En el transcurso De una interacción Discursiva De hecho Un debate Consiste En una continua Colisión De réplicas Respecto al contexto De uso Más razonable De un tema Determinado De ahí Que el debate De competición Constituya Uno de los casos Más representativos De contexto Multidireccional Ya que cada intervención Supone la expresión Justificada De una conformidad O de una disconformidad Respecto a algo Debatir Es combatir Mediante una sucesión Reglada De intervenciones De interacciones Discursivas Sociales Para hacer ver Ante un tercer evaluador Que nuestra propuesta De interpretación De cierto Contexto De uso Es más adecuada Que la de nuestros rivales La actividad De los debatientes Operando con sentidos Y valoraciones Ideológicas Genera lenguaje No en un sentido Artístico Sino en uno sociológico Y la presencia Irrenunciable De este componente Comunitario No tiene por qué Suponer Un caso De determinismo Pues la necesidad Que tienen los interlocutores De replicarse Mutuamente En un encuentro Debatístico Es resultado De un deseo Consciente Con que consiste En la generación Lingüística Acontecida En el debate De competición No resultado De actos Meramente individuales Artísticos Autónomos Sino que el flujo Discusivo Discusivo De estructuras Enunciativas Procede De la energía Ideológica De los debatientes En oposición El dinamismo Del debate Pasa por buscar Una contrapalabra A cada palabra Exige una percepción Activa Tanto del contexto Exterior Transmisor Del enunciado Ajeno Como de sus componentes Semánticos Y expresivos Axiológicos Para seguir preparando En el discurso Interno La réplica interior Que generará Un comentario Efectivo Tener éxito deportivo En un debate Tiene que ver Con la competencia Discursiva De percibir De forma comprensiva Y evaluadora Las condiciones Fonéticas Las particularidades Estilísticas Los matices Les psicológicos Los modelos Intácticos Los umbrales De significado Las orientaciones Valorativas Del discurso Ajeno En función De los propios Intereses De hacer ver Al jurado Que somos nosotros Los que nos acercamos A la verdad Y nuestros rivales Los que se alejan En conclusión Debatir De forma deportiva Consiste Básicamente En delimitar De forma nítida Los contornos Tanto de la palabra ajena Como de la propia Y saber transmitir Las consecuencias De dicha dialéctica Bolo Sinov Toda una referencia A seguir Sinov De la palabra ajena Sinov Sinov Delimitario Sinov 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 Gracias. 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 Gracias.